Música Bueno, buenas tardes mire aquí venimos a la cacería ya le anduvimos un buen rato y ya después de un buen rato mire el perro ya encuevó aquí ya encontró un animal vamos ahorita a sacarlo mire este chiquito es el que encontró el animal y aquí está trabajando el perro está jalando mire ahí vamos a ver que animal este encuevó y vamos a aprovechar a sacarlo ahorita vamos a poder sacar a este animal y ahí vamos a estar comentando ahí vamos a estar comentando ahorita lo que sacamos en este hoyo aquí le vamos a enseñar a este vamos a estar grabando este lo que saquemos pero aquí está el perro mire aquí está el perrito lo voy a sacar para sacar meter este perro más nuevo este capitán para que se vaya este enseñando más pero mire aquí está el perro ya ya encontró algo en la cueva desde allá lo traía y aquí ya este ya encontró ya encontró el perro ahorita vamos a a proceder a sacarlo bueno este perro nos da mucha confianza porque ha sido un perro muy seguro este ha sido un perro muy seguro y este y esto nos da mucha confianza este a escarbarle sin sin miedo aquí ven 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 lo vamos a amarrar para que los otros perros más nuevos este también este puedan trabajar tenemos un perro de agarre un pinbull y ahorita vamos a amarrar este para que los otros perros puedan también este entrar ahí en el cueva nuestro permiso 450 200 200 200 200 200 200 200 200 Bueno, vamos a cavarlo ahí más Para ver si este perro lo agarra después A ver, hombre, está viendo el fondo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mira, mira Ya lo tienes ahí grabado Ya, 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 ya Ya, suéltalo, ya Bogés, ya, ya, suéltalo, ya, 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 suéltalo, suéltalo ya voy, ya, cócalo, ya ya voy ya ya voy ya ya ya, ya, vamos a mi macheta ya, vamos a mi macheta ya voy, ya eh, Bobby, plácte plácte, ahora plácte, voy ya ya, hey, ya plácte, ya plácte no voy a romper plácte, ya plácte, ya plácte, ya plácte, ya